Nuestra banda presente es Salsera, de Hueso Colorado, que dice tocas de música de barrio, sabroso, como allá en el Peñón de los Baños. Hoy para todos ustedes, escuchan la melodía, que se sienta bonito, que se sienta bonito hoy. ¡Vice! Muchas gracias corazón, por lo que fuiste una vez, por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad. Me supiste comprender, y me llenaste de amor, por eso siempre te quedé, porque el nuestro acabó. Pido a Dios, que no sufras el sueño, y que reine siempre en ti la felicidad. Gracias amor, por los bellos momentos, quiera Dios que se cumplan tus sueños. Mira que bonito, muchos dicen uno y dos y tres, nosotros decimos tres, dos, uno, y amónicos del sabor, San Lucas Augusto. Gracias amor, y aunque se pase el tiempo, vivirá, gracias amor, por tu inmenso cariño. Saludo padrón, que lindo, mi esposa Marta, con mucho, mucho amor. Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer, que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón. Frecuencias altas, frecuencias bajas. Y tendrás, ahí nos acompaña la banda presente, en la banda presente, en la banda en cabina, y donde estás aquí estoy. Hola, muevas. ...estar conmigo. Ahí va, ahí va, ahí va. Gracias amor, por los bellos momentos. Oye. Quiera Dios, que se cumplan tus sueños. Para el amor de mi vida, la chaparrita Neti, la organización donde le, San Miguel, voy a olvidarte, porque está un feliz, gracias amor, que se pasa el tiempo, vivirá, la belleza, siempre recuerdo, esta noche de fascinación presente, porque me hizo un cariño, si no es tan lindo, nunca voy a olvidar. Pido a Dios, que no sufras un tormento, y que reine siempre en ti la felicidad. Gracias amor, por los bellos momentos, y era Dios, que no sufra un sueño, nunca voy a olvidarte, porque fui tan feliz, gracias amor, y aunque sepan, vivirá, Gracias amor, por tu inmenso cariño, esta noche la organización canalita de los fantasmas, nunca voy a olvidar. Chicos locos, Paco Caspi, Santineros Forever, Duendes Verdes, el famoso Lumbus, ¿quién? Si tú intentas encuentres a alguien que te sepa querer, que nunca juegue ni haga dar, por su buen corazón, y tendrá en mí siempre un buen amigo, y por siempre puedes tú contar conmigo. Gracias mi amor, ahí le va, luces, luces de bonito Nazarón, quiera decir que se cruzó tus sueños, y aunque sé que lo nuestro es pasado, nunca voy a olvidar, porque fui tan a mi, gracias amor, que pasa el tiempo, vivirán. Para siempre recordo, si me tocaba, 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 curo querétaro, nunca voy a olvidar, ¿te acuerdas? As y guapas forever, niños solideros, altero, matos locos, duro querétaro, ahí va, gracias mi amor, por los bellos momentos, viste ningún realidad, ¿Qué puedo hacer si este amor ha llegado a su final? Gracias mi amor, por los bellos momentos Con mucho, mucho amor Compartimos la vida Y la ha cambiado de rumbo Gracias mi amor, por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre en mi mente ¡Hágalo! ¡Se acaba! ¡Acábe la bonita! ¡Acábe la bonita! ¡Matecaña! ¡Ya hay contenido para la belleza! ¡Por los bellos momentos! ¡De cosombra! ¡Purizazgo! Podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime tu buen ¡Llegame, canta, rejalo! Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Los dos mitoclásicos de José Perea Esta noche, preseches ¡Ahí va! ¡Hijo de qué bonita melodía, señores! ¡Qué bonita canción! ¡Oti damos!